Chumel Torres le gana a Maxine Goodside, Fernando Carrillo causa escándalo este fin de semana y además les diremos de una actriz que regresa a Televisa después de 22 años. Bienvenidos a la información del mundo del espectáculo, me da muchísimo gusto poder saludarte a través de este espacio. Bienvenido o bienvenida, el día de hoy hay mucho de qué comentar, así que arrancamos. Arrancamos con Chumel Torres, quien al parecer podría estarle ganando su lugar a la reina de la radio Maxine Goodside. Y es que en los recientes reportes que ya lo platicábamos la semana pasada, Chumel Torres se colocó como el cuarto noticiero más escuchado de la radio en la Ciudad de México. Esto a sólo cuatro meses de haber arrancado su proyecto de radio en solitario, porque antes formaba parte de una barra especial. En este caso se comenta que es tanta la audiencia que ha logrado conseguir, que le podría quitar media hora a la reina de la radio. Y es que recordemos que le han ido recortando tiempo a Maxine Goodside en los últimos años. Primero le quitaron media hora y ahora sería otra media hora, en total una hora de lo que originalmente tenía la llamada reina. Y es que aquí es muy sencillo. La verdad es que Maxine, desafortunadamente siento yo que su equipo de producción y la gente que la rodea no ha sabido renovar el programa. Por lo tanto, si tú hoy una nueva generación escucha o ve el programa de Maxine a través de Telefórmula, pueden darse cuenta que es un programa que huele un poco a viejo. Y no tiene nada que ver con la edad de los conductores. Tiene que ver con el reinventarte constantemente. Y eso le ha fallado y le ha faltado a Maxine Goodside. Su lugar está súper bien ganado, es la reina de la radio. Pero también los nuevos tiempos están indicando que ella no se ha sabido renovar. Y así que Chumel Torres podría quedarse con otra media hora de Maxine. ¿Qué tal? Vamos a cambiar de tema radicalmente porque resulta que hoy a las 9 de la mañana se van a dar a conocer a través de Venga la Alegría y de la plataforma de TV Azteca en vivo, la aplicación, se dará a conocer quiénes son los coaches de la edición que prepara Televisión Azteca. Recordemos que ahora ellos tienen la franquicia de la voz. Bueno, yo estuve haciendo mis indagatorias respecto a la información que circuló el viernes pasado. Yo ya les conté que se dice que es Jimena Pérez Lachoco, la conductora. Y por parte de los coaches estamos hablando de Ricardo Montaner, Belinda y Jair. En el caso de Belinda, pues bueno, sabemos que al parecer firmó por un muy buen contrato, un jugoso contrato con la televisora de la Jusco. Pero yo me puse a investigar un poco más y me dicen que efectivamente estos son los coaches. Ahora, según mi fuente, me comentó que dentro de la producción internamente no les han mencionado un cuarto coach. ¿Cómo puede ser que este día se destape ese cuarto coach que extraoficialmente se supo que buscaban a Julián Álvarez y él les dijo que no? De alguna manera, dentro de la producción lo que me están diciendo es que no. Todavía a la gente involucrada no les han dicho ese cuarto nombre. Ahora, aquí hay varias cosas interesantes. También una fuente muy confiable me dijo que el presupuesto puede ser menor al de otras producciones que habíamos visto de la voz. Por lo tanto, la calidad puede bajar. Así que ahí van a tener un serio problema porque estamos acostumbrados a que siempre sea muy buena la calidad. La verdad es que siempre lo que vemos en la pantalla es un producto a nivel internacional. Para mí, creo que la franquicia, la gente involucrada no permitiría que esto suceda porque finalmente estarían chafiando, como decimos coloquialmente en México. Pero el rumor internamente es de que los costos son menores. Veremos a las 9 de la mañana. Hoy se sabrá quiénes son los coaches de la voz y la conductora o conductor, que extraoficialmente ya sabemos los nombres. Este fin de semana, Fernando Carrillo causó una gran controversia. Y es que subió una fotografía que no vamos a poseer aquí por respeto al público, en donde se le ve una erección. Realmente es sorprendente que Fernando Carrillo cada vez se destapa más en las redes sociales. Entonces, entendemos que tiene un cuerpo espectacular, que ha sido un hombre que se ha cuidado toda su vida y que en este momento, a pesar de ya tener más de 50 años, se sigue viendo espectacular. Pero otra cosa, creo yo, es un poco el ser un poco corriente, me parece que es la palabra correcta. Y muchos de sus seguidores le están reclamando justamente eso, que si bien sí tiene un cuerpo para lucir, pero también hay momentos donde se ve grotesco. Y sobre todo para el público que va, que son las señoras. Es como raro, porque las señoras son las que ven telenovelas, son las que lo admiran. Y a las señoras realmente no es que les encante estar dándole like a este tipo de publicaciones. Así que creo que Fernando Carrillo tendría que tener cuidado con sus redes sociales, como las está manejando, porque no me parece correcto y no es por sonar puritano. Creo que tiene que ver con el sentido común hacia el público que va y sobre todo el cómo se quiere mostrar en dicha plataforma. Humberto Zurita volvió a postear un mensaje después de dar a conocer a través del comunicado de prensa del fallecimiento de su esposa, Christian Pack. Humberto Zurita ha decidido compartir varios de sus mensajes. Así los quiso siempre, apoyados en ella, pero llevados de la mano por la vida y llenarlos de amor que solo ella supo darles. Enseñarles el respeto por los demás y la gratitud, y la gratitud de estar vivos en familia. Mis tres seres más queridos, grandes recuerdos, las lágrimas son fuego que purifica el amor, haciéndolo nítido y hermoso por una eternidad. Los amo, Serracen Zurita y Emiliano Zurita. Publicando la fotografía que estamos viendo en la pantalla, en donde nos muestra a Christian Pack al lado de sus hijos. Definitivamente es un duro golpe el que está viviendo y el que ha recibido en este 2019 Humberto Zurita. El gran amor de su vida ya no está. Él utilizó también las redes sociales para decir esto. Gracias, muchas gracias a todos por sus palabras de aliento para mí y mis hijos. Verdaderamente sentimos el amor y respeto que siempre rodeó a Christian a través de sus mensajes, que son miles y difícil de poder contestar a cada uno. Reciban nuestro agradecimiento por su amor y respeto a mi familia. La muerte es parte de la realidad y no podemos evitarla. Ante ella tenemos dos opciones, evadirla o confrontarla. Al confrontarla podemos reflexionar y trabajar en reducir al mínimo el sufrimiento que ocasiona. Hasta pronto, Christian. Con lo que publicó el actor Humberto Zurita. Desde aquí, un respetuoso abrazo solidario al buen Humberto Zurita. Extrañaremos a Christian Pack definitivamente. Vamos a cambiar completamente de tema porque la actriz Kenia Gascon está de regreso en Televisa. Imagínense ustedes después de 22 años de no estar en dicha televisora. Toda una vida, la verdad, el volver a esa empresa. A través de la serie Silvia Pinal, Frente a Ti, ella ha regresado a la pantalla de Televisa. En el caso de Kenia Gascon es muy particular. Ella hizo varias telenovelas muy buenas en Televisa con mucho éxito. Carrusel, Alcanzar una estrella, Marimar, Muchachitas, Triángulo. Y la última novela que hizo fue en 1997, Amada enemiga. Fue de las primeras en decidir cambiar de empresa. Cambió de televisora y se fue a TV Azteca. Allá hizo algunas telenovelas, unas mejores que otras. Pero durante varios años hizo varias telenovelas. Ahora, lo que pasó es que Azteca dejó de producir directamente telenovelas. Ahora solo coproduce. Lo cual es completamente diferente al formato al que ella estaba acostumbrada. Durante su estancia en Azteca, la vimos en Catalina y Sebastián. Se busca un hombre, quiereme tonto, hombre, tenías que ser, machos, la hija del jardinero. Por cierto, una de sus últimas telenovelas fue justamente con Christian Papp, la patrona. Donde hizo un personaje muy bueno, por cierto. Ahora es la madre de Silvia Pinal en la serie de Silvia Frente a Ti. A mí solamente me da un poco de risa que la pongan de mamá de Silvia Pinal. Porque realmente Kenia no tiene la edad como para ser mamada y tanticantoral dentro de la historia. Pero lo hace bastante bien y ya la irán viendo en los capítulos. Está muy bien Kenia Gascon en su regreso a Televisa. Hasta aquí la información breve del mundo del espectáculo. Como siempre, muchísimas gracias por estar en este canal. Te deseo excelente semana. Que arranques con toda la actitud y te veo el día de mañana. Que arranques con toda la actitud y te veo el día de mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!